La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha anunciado esta mañana que en un mes y medio aproximadamente la sociedad estatal Traxa será cargo de la gestión del Centro de Menores de la Purísima tras los fallidos contratos de emergencia puestos en marcha por el anterior Gobierno con la empresa Arquisocial. La idea al final es tomar el control del centro, ya que se encuentran las condiciones en las que hemos ido viendo durante estos meses. La empresa tiene la obligación de pagar a los trabajadores conforme al cuarto convenio, no lo está haciendo, eso lleva a la desmotivación continua de los mismos y el servicio, aparte de la falta de material. Y otras irregularidades que hemos ido viendo a lo largo de estos meses, obviamente comunicándose a la empresa para su sanación, pero viendo la situación que está tomando y la posición que está tomando la empresa en este servicio, entendemos que la mejor manera es finalizar este contrato de emergencia, por llamarlo de alguna manera contrato, y poner fin al problema de los trabajadores, que es nuestra principal misión. Por otra parte, Mohamed ha criticado duramente la actitud del Ministerio de Juventud e Infancia respecto al reparto de los menores inmigrantes y acusa a la ministra de comunicarse solo vía e-mail. Justo ayer tuvimos un pleno de la Conferencia Sectorial de Inmigración e Infancia y demás. La cuestión está en que últimamente este ministerio ha optado por hacer las convocatorias a través de e-mail, por lo que tanto no está abierto al diálogo. Ayer se aprobaron, bueno, votamos cada comunidad independientemente si aprobamos o no el reparto de los menores y la cuantía económica que se les daba a Ceuta y Canarias, porque nosotros no vamos a mandar menores, entonces se les daba una cuantía para poder repartirlo, para hacerse cargo de los viajes. Eso fue lo único, pero claro, no tenemos un feedback por parte del Ministerio, como ya os digo, el único contrato que hemos tenido desde julio ha sido el correo electrónico. En este sentido, Mohamed considera insuficiente la cuantía de 4 millones y medio de euros anuales para el mantenimiento de los centros que gestiona actualmente el Gobierno de la Ciudad Autónoma.